Que avanza el Ejecutivo, sí, que yo vaya a estar, no lo sé, ¿cómo avanza? Porque, ¿usted será? Ah, no, él sabe Dios. ¿O sabe Dios? Eso lo sabe usted. No, no, no. ¿Y Dios, quizá? Dios y Rajoy. Había un libro de Leopoldo Carlos Sotero que él decía, me acuso de haber presumido de haber entendido a Pío Cabanillas. Yo jamás me acusaré de haber entendido, haber dicho que entiendo a Mariano Rajoy. Es muy difícil de entender. Y está en sus competencias y él hará el Ejecutivo que considere oportuno. ¿Me está diciendo que usted no entiende al presidente del gobierno español? Sí, no, no, yo hablo con el presidente. Entender, comprender, no, no. Y además es un presidente de gobierno, tiene que reservar para su intimidad muchas cosas. Si ahora estuviese diciendo quién va a ser ministro, ya tendríamos más lío del que ya tenemos y por tanto no hay que echar más leña al fuego. Ya está bien como está. Pero creo que ya habrá gobierno. Sí, sí, habrá gobierno. Eso yo no tengo la menor duda de que antes de octubre tenemos gobierno. Per tant, está confirmado que el PSOE se abstindrá. No está confirmado, lo tienen que decir ellos. Pero el sentido común, la racionalidad y el patriotismo aconseja que el Partido Socialista deje de gobernar a quien ha gobernado las elecciones. Sí, yo confío enormemente, he confiado toda mi vida en el Partido Socialista. Yo creo que España hizo la transición, hicimos la transición en un momento muy difícil y hemos avanzado. Hemos avanzado tanto que hemos multiplicado nuestra riqueza por seis desde que estamos en la Unión Europea gracias al entendimiento de los dos grandes partidos centrales. Una nación necesita siempre dos partidos centrados en el centro del terreno que se puedan alternar sin que pase nada. Y todos estamos muy tranquilos. Lo hacemos mal, perdemos las elecciones, vienen ellos y luego al revés y aquí no pasa nada.